Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Y el representante a la Cámara, Neiro Rincón, pondrá en conocimiento del Gobierno Nacional la crisis de la educación en el Departamento de Arauca. Se buscarán a nivel nacional recursos para alimentación y transporte escolar. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Neiro Rincón, dará a conocer en la Cámara, representante, la grave situación que están padeciendo los estudiantes por la falta de transporte y alimentación escolar. Yo estoy muy atento a este tema y hemos venido desde el año pasado acompañando a los rectores, que acompañamos al gobernador, acompañamos a otros profesores, y hoy estamos aquí acompañando a los alumnos porque es un problema departamental y tenemos que llevar el mensaje al Gobierno Nacional que no nos puede dejar en olvido como lo ha venido haciendo. El Departamento de Arauca, como siempre hemos dicho, es un departamento productor de petróleo, es un departamento que de alguna manera aportó para el proceso de paz, porque hoy hay unas grandes inversiones del Gobierno Nacional en otros sectores, pero a nuestro departamento lo tienen en olvido. Yo estoy totalmente de acuerdo que el Gobierno tiene que venir y tiene que solucionar este tema porque no podemos permitir que se continúen dejando a nuestros jóvenes sin estudios. El hecho de que no haya transporte escolar significa que no hay forma alguna de que ellos puedan continuar estudiando. Según el representante de la Cámara, con dinero de las regalías de Arauca, se están construyendo otras obras en otros departamentos. Nuestra plata, con nuestras regalías, se están haciendo inversiones en otros departamentos. El problema de Arauca es atípico porque es donde más hay petróleo y es donde no hay inversión social. Y como le digo, acá en este momento donde hay una zona, hay un petróleo también donde el departamento ha hecho esfuerzos enormes para terminar con los cultivos ilícitos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros jóvenes, sobre todo en el sector rural, que no puede ir más estudiando? El recorte de las regalías se hizo en el periodo pasado del Congreso de la República. No es un problema, esa legislación no se hizo en este periodo ni en el pasado. Nosotros advertimos, yo esa vez estaba como diputado, advertimos lo que se venía y hoy se ven los resultados de esa equivocación. Claro, el gobierno nacional lo hizo a través de los representantes y senadores que de alguna manera son representantes de departamentos que no tienen regalías. Es que el departamento de Arauca no tiene ni los dos representantes y en ese momento uno de los dos votó positivo para el recorte de las regalías. Para el año 2019, la gobernación de Arauca no tendrá recursos para el transporte y alimentación escolar. Para el año 2019 tendríamos cero recursos del departamento. Por eso es el llamado. Lo hicimos el año pasado para advertir lo que se venía este año y hoy lo estamos diciendo que para el año siguiente va a ser mucho más grave el problema. Entonces, no podemos callarnos. Como les digo, yo estoy representando al departamento de Arauca y estoy del lado de los profesores, del lado de los padres de familia, del lado de los estudiantes, del lado del municipio y de la gobernación. Así que los entes territoriales no tienen los suficientes recursos económicos para asumir esa gran necesidad. Entonces, nuestro llamado, como lo he dicho, es que el Ministerio de Educación coloque los recursos faltantes para completar este año y el próximo año. Enero, Rincón, representante de la Cámara, dará a conocer en la tarde de hoy en la sesión de la Cámara esta grave situación que se está presentando en Arauca.